Aún no tienes el regalo para mamá, estás en olla, no sabes que le vas a regalar, no le regale olla, no le regale tumba, no le regale licuadora, mira aquí 25 mil pesos, tienes rumba para mamá, así que solo tienes que entrar a este video y ver en la descripción como ganarte esos 25 mil pesos para que le regales a tu mamá estos bonos de CC. ¡Gracias! Gracias a Dios por estar aquí nueva vez y a ustedes que nos escuchan a través de las ondas gercianas de Rumba FM 98.5 y por YouTube, amo a los que me odian y quiero a los que me aman. Bueno, la política, estamos a cinco días de las elecciones porque hoy no se cuenta ni el domingo, estamos a cinco días de las elecciones y después del 19, después del domingo, la política sigue, la vida sigue, el país sigue. simplemente gana la democracia de República Dominicana y gana el país con tener unas elecciones tranquilas, vaya a votar por su candidato, no se vuelva loco, no se ponga a pelear, hay mucha gente que en elecciones han perdido la vida, han salido heridos por estar privando a un guapo, no se mate por nadie. Valle vote civilizadamente, tranquilo, y que gane el mejor. Según las encuestas, ya el pueblo decidió, tiene definido por quién va a votar este 19, entonces no se ponga a pelear por nadie, a propósito de un tiroteo que había en Barahona, pero eso son percataminutas. Bueno, felicitar a Eduardo Sanlo Batón Yayo, que anda por todas las provincias, estuvimos en ASO el fin de semana, ayer estuvo en Higüey con aguacero, se mojó, pero está apoyando los candidatos del PRM haciendo un trabajo. Luis Abinader estuvo en Santo Domingo Oeste ayer, estuvo David Collado, estuvo Gloria Reyes, estuvo Víctor Castro y un sinnúmero de dirigentes, felicitar a la dirección de campaña de Santo Domingo Oeste por organizar tan excelente marcha. Y ustedes saben que dice Guido que hay que hablar en el 26 de las aspiraciones, sin embargo, él mismo sabe que todo el mundo ya está arreglando su maleta para lanzar su candidatura y como decía Elvin en su comentario, hay gente que ya se están proyectando y que están diciendo, mira qué lindo camina para el 28 y mira su imagen. Todo el mundo está en eso, todo el mundo está en eso, sí, pero ven acá, pero él mismo sabe que el 20 está el mismo ya en el Cibao Central lanzado porque dice Ben Gochea y el asesor de Luis que era de Leonel en las 33 recetas del poder que empezar temprano un proyecto es muy beneficioso, sí, es beneficioso empezar temprano. Y yo vi hoy a Manuel Cruz en la hermana emisora hablando del candidato de Elvin, que ese es el bueno, pues miren el mismo es Yayo, el mismo es Yayo, yo tengo el mío, Elvin tiene el de él, Manuel tiene el de él, Alfredo no tiene a nadie porque Alfredo es independiente, pero eso por ahora, pero yo creo usted lo va a llevar ahí, entonces, miren, ustedes saben que hay mucha gente que desde que los saludan 10 gente, Elvin ya dicen que son presidenciales, pero yo puedo aspirar. Eso que nosotros mencionamos son dos o tres, pero hay un sinnúmero más de 20 que ya están, que tienen direcciones y los que van ahora a nombrar nuevos, ahorita Telía se lanza, oye cómo es, si no lo cubean, usted cree que me cubean, usted cree que me cubean. Entonces, no señores, lo que le digo es que bueno, todo el mundo está buscándose, joseando para el 28 y hasta el mismo Luis está consciente de que hay mucha gente aspirando y se va a sentar el día siguiente con ellos a una cena y decirle, láncense todo. Lógicamente que él lo iba a decidir después, Elvin, quién es, qué va a hacer, porque dije, carajo, yo lo voy a apoyar todo. Cuando él vea, es por aquí que vamos, porque... La prenda de la lección de Danilo, que puso un grupo a correr, y después le trajo uno. Yo te voy a decir algo, después que tú sales del poder, es que tú necesitas liderazgo y Luis Mombro, hoy necesita manejar su partido, porque ahí es que se sabe si tú tienes poder después que sales del poder, para mantenerte la hegemonía y las decisiones que se tomen en el país, que sea tú que la guíes, que sea tú que la guíes. ¿Qué me permite decir? Déjale, 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 porque es tu comentario live hoy. Sí, usted sabe que el oficialismo ya da como por... Que ganamos. Sí, da como un hecho. Que ganaron, y que ya lo que se está preparando es quiénes van a ser los futuros potenciales candidatos presidenciales del PRM, porque ya Luis ganó, y si Luis pierde, porque si Luis pierde, ahí no se le aplica a él nunca jamás, y si Luis pierde, hay que competir con él otra vez, porque ustedes todos los huevos lo están poniendo en una... ¡Córtale, sí, no, córtalo! Luis se pierde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!